Suavecito Yo nací en una ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la estufa, de las garzas, de las rosas Y del sol Y del sol Y me arrulló la viva Diana de la brisa del palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal Del Arauca vibrador Soy hermano de la estufa, de las garzas, de las rosas Y del sol Y del sol Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión Con claveles de pasión Amo, lloro, canto, río Para nadar rumias quines del contro de mi amador Yo nací en una ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la estufa, de las garzas, de las rosas Y del sol Del sol En la ribera del Arauca vibrador Yo nací en una ribera del Arauca vibrador Yo nací en una ribera del Arauca vibrador Autónoma de las garzas, de las garzas, de las garzas Y del sol